Poniéndole punto final hoy, ¿no?, a esta segunda campaña del año para el Garrahan. Sí, hoy finalizamos con este día espléndido, lo que se había pautado hace aproximadamente un mes atrás. Recordamos que en esta oportunidad el proyecto era acopiar el papel en la dirección de Medio Ambiente durante todo el mes de octubre. El señor director de Medio Ambiente dice, que estima, que va a ser una recolección récord por la cantidad que fue entregando la gente. Y bueno, hoy es el día que convocamos acá que todos los vecinos se acerquen a la plaza con lo que es papeles secos, limpios y tapitas para colaborar con el Garrahan. Así que bueno, están en este momento dirigiéndose a las distintas casas de vecinos que se acercaron y pidieron que pasaran porque era mucha la cantidad. Así que Martín se está ocupando con su gente de ir a buscar esa cantidad de papel. Pensamos que vamos a tener una recolección récord. Así que bueno, bienvenido. Muchas gracias a todo el pueblo por colaborar. Sabemos la importancia de este proyecto para las dos partes, Medio Ambiente y Garrahan. Así que bueno, es importante que cada uno aporte su granito de arena. Cristina, lo hablamos en las ediciones anteriores. Es un proyecto que, bueno, por un lado ayuda al Medio Ambiente y por otro a una institución tan querida como es el Garrahan. Claro, sí, sí, sí. El proyecto del Garrahan es, o sea, date de muchos años y nosotros con la Escuela Media lo reflotamos o lo pusimos en práctica desde nuestra visión para colaborar y concientizando lo que implica del Medio Ambiente de evitar de talar árboles, de mantener, de ahorrar agua, de ahorrar energía y mantener limpio nuestra ciudad. Y sabemos que los seres humanos generamos mucha basura. Si una parte de esa basura se puede reciclar, bienvenido sea. ¿Esto se utiliza en la Fundación Garrahan puntualmente después? Esto va al depósito de la Fundación Garrahan, donde la Fundación Garrahan obviamente lo vende generando recursos, dinero para infraestructura, material didáctico, folletería, etc. Bueno, Cristina, felicitaciones porque esto va creciendo y esperemos se le pueda dar continuidad porque ya la gente lo espera y lo toma también como una posibilidad que le cuesta poco pero que puede ayudar mucho. Tal cual. Y te digo más, gente, una vecina que hoy me dijo que me iba a atar los paquetes diarios pudo hacer poco, me dice, bueno, si no llego para la próxima quedará. O sea, se comprometió a mantenerlo seco y limpio. Así que eso es una buena propuesta.